En este vídeo quisiera hablar de dos situaciones deportivas, dos noticias que tienen que ver con bravos, dos informaciones mejor dicho las cuales quisiera tocar en este vídeo ya día 16 de febrero, como todos sabemos ya tiene un par de días casi tres de hecho que sucedió pues la tragedia que todos conocemos, yo no hice vídeos ni el día 14 ni el día 15 de hecho no tenía pensado hacer el día de hoy tampoco pero considero que bueno es momento de pues de retomar el ritmo habitual y de hablar de los temas deportivos ya del tema extra futbolístico yo creo que se ha hablado y se ha sobrehablado en estos últimos dos casi tres días y considero que ya lo que yo pueda aportar pues va a ser pues es mínimo prácticamente es repetirse en un tema que ya se habló mucho en medios nacionales y medios locales y bueno vamos a centrarnos en temas deportivos, tenemos esto para empezar, bueno ya todos lo saben pero bueno para quien no lo supiera o estuviera esperando el vídeo de hablando del rival de Puebla y tal pues bueno la jornada 7 para Bravo se aplaza, no sabemos cuándo de momento y de hecho en la liga todavía no han puesto cuándo va a ser este partido, cuándo se va a llevar a cabo, yo creo que es lo correcto porque en el tema mental los jugadores evidentemente no iban a estar en su 100 de hecho no van a estar para la siguiente jornada su 100 pero por lo menos esperemos que puedan concentrarse lo suficiente durante el partido para poder hacer las cosas medianamente bien la mala noticia es que pues obviamente este partido era un partido ganable evidentemente comparado con el siguiente partido que tiene Braavos que si nos vamos a la jornada 8 es contra Monterrey complicado ¿no? complicado el debut de Barbieri contra Monterrey yo creo que el juego de Braavos contra Puebla era una ocasión ideal para poder intentar sumar 3 puntos contra este equipo y que Barbieri fuera tomando confianza con el equipo el equipo fuera retomando confianza, fueran practicando ¿no? esto que Barbieri estuviera trabajando con el equipo lastimosamente por causas ajenas no se va a poder llevar a cabo el juego y bueno es lo que hay ¿no? te va a tocar abrir contra Monterrey el proyecto Barbieri y bueno vamos a ver qué sucede pero bueno pasando ahora sí a las noticias tenemos esta información que salió el día de hoy en donde se habla que Luis Rodríguez y Beto Valdés presidente ejecutivo y director deportivo respectivamente de los Braavos se reunieron con Cruz Pérez Cuellar alcalde de Ciudad Juárez y con otras personalidades ¿no? del entorno de la función pública de diferentes organismos por ejemplo Víctor Martínez presidente del INDAVIN el INDAVIN para quien no sepa es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales con Gabriela Guerrero directora general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal Irene Correa directora general de Política y Gestión Inmobiliaria y estuvieron reuniéndose con el fin de presentar el proyecto de parte de la institución de Braavos presentar el proyecto del complejo Bravo el nuevo complejo Bravo y aquí pueden ver las las imágenes aquí pueden ver la reunión aquí están Beto Valdés y Luis Rodríguez presentando esta ciudad deportiva Mundo Juárez ante pues el gobierno ¿no? gobierno local se ha hablado ya de localización de esta nueva ciudad deportiva este como todos conocemos la presentó FASI es este este complejo y se estaría hablando de que esta estas instalaciones estarían siendo ubicadas en los predios o en los antiguos terrenos del hipódromo y galgodromo de Cea Juárez que lo que yo miré del Spider Bravo el Spider Bravo se dio a la tarea de publicar el lugar en donde en donde será ahí disculpen por no poderles dar yo más especificaciones del tema pero yo pues no soy juarense yo no sé no sé si esta es una ubicación estratégica o no no sé hay los que sean juarenses o vivan en el paso o conozcan esta esta sin este lugar podrán seguramente comentar aquí en la caja de comentarios que les parece la ubicación de este complejo Bravo ahí lo tienen este para que para que ustedes pues expresen su opinión al respecto ¿no? en esta situación sí que me agarra bastante en curva porque yo no tengo idea de si es una buena ubicación o no o qué ubicación querían ustedes pero bueno ahí está la información ¿no? y la otra noticia la otra noticia es relacionada con el registro ahora sí con los bravos de Ian Jairo Misael Torres o Jairo Torres el exfutbolista de Atlas que por fin ha sido registrado con los bravos de Juárez es el último refuerzo ahora sí definitivamente último refuerzo de los bravos jugador que como pueden ver ahí tiene bueno por acá como pueden ver ahí tiene 23 años 23 años 7 meses bastante joven está bien un atacante es un futbolista para la zona de ataque es un medio ofensivo puede jugar por ambas bandas es un jugador que le va a venir bien al equipo como complemento por supuesto o sea está más que claro que los titulares y quienes en teoría van a tener más minutos van a ser evidentemente los que ya vienen jugando Aitor García Avilés Manuel Castro que todavía no ha tenido tantos minutos el mismo Saucedo pero bueno es válido y totalmente aprovechable no tener un un nuevo talento para esa zona para esa zona del campo la zona de ataque vamos a ver qué uso le da Barbieri tanto a él como a sus compañeros pero es buena noticia que el futbolista esté registrado ya con el equipo de bravos procedente de Chicago Fire este de hecho estuvo jugando la League Cup el año pasado y bueno canterano del Atlas no estuvo en el Atlas desde 2019 hasta 2022 ya hablamos de él de hecho en un video o si no en un video en una publicación no recuerdo de hecho exactamente dónde fue pero bueno esta es la otra noticia no quiero que me dejen su opinión respecto a la ubicación del mundo bravos del complejo deportivo mundo bravos qué les parece qué les parece esta ubicación respecto evidentemente a la nueva contratación y registro de Jairo Torres qué les parece también este futbolista y y nada aquí estaremos comentando pues todas las nuevas noticias que vayan saliendo nos quedamos sin fútbol pero yo creo que fue lo mejor nos quedamos sin fútbol este fin de semana al menos en en el entorno de bravos así que pues evidentemente estaremos pendientes a cuando se dé la reprogramación de este partido del partido de de bravos puebla y y todo lo que vaya surgiendo en definitiva en el entorno de bravos de Juárez por lo pronto les mando un saludo y nos vemos en la próxima